Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información deportiva. El Club Barcelona pidió la cesión de Joao Félix al Atlético. A sólo 24 horas para que se dé por concluido el mercado de pases de este verano, el FC Barcelona aún está dispuesto a reforzar su plantilla para la presente temporada. Según la información recolectada por RAC1, el equipo Baurana ha pedido la cesión de Joao Félix al Atlético de Madrid para alimentar su zona ofensiva. Según la fuente citada, se trataría de una cesión pura, sin dinero de por medio. Los colchoneros ya habrían recibido la propuesta formal y deberán responder en las próximas horas. Sin embargo, tal como señalan distintos medios españoles, en el Wanda Metropolitano ya habrían dado el no, puesto que no tienen pensado la salida del futbolista. De regreso a Brasil, Corinthians hizo oficial el fichaje de Williams, procedente del Arsenal. Lo que era un secreto a voces terminó haciéndose realidad. Los Gunners adelantaron este lunes el fichaje de Williams al Timao, el cual se unirá a las filas de los grandes equipos que se han reforzado en esta temporada en Sudamérica, teniendo como el principal al Atlético Mineiro, quien incorporó al español Diego Costa. En otra noticia, Rubén Díaz renovó contrato con el Manchester City hasta el año 2027. El jugador luso se volvió toda una sensación dentro del conjunto inglés, debido a su rápida adaptación, que incluso lo llevó por ser titular indiscutible para el Pep Guardiola y a llevarse el premio al mejor jugador de la temporada en la Premier League. Tras su renovación, Rubén Díaz consideró sentirse motivado. Me siento muy bien y también siento que todavía tengo mucho margen de mejora, siempre hay algo que mejorar, incluso cuando consigues grandes cosas. Fueron las palabras del defensa para la prensa del club. Y por último y no menos importante, la novela Kylian Mbappé parece haber llegado a su fin y todo apunta a que deberá esperar un año más para vestir la camiseta del Real Madrid. Eso sí, el delantero está decidido a no renovar con el Paris Saint-Germain. Bueno, si te gustó este video, apóyame con un like, comenta y suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.